3 Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Pedales Bueno, aquí vamos a hablar de 3 tópicos Nuestro amigo Rafael Brandao Después una polémica que hay con FlexLui Ya les voy a decir que es lo que sucede con Flex Y terminamos hablando de una actualización física de Max Charles Bueno amigos, les voy a decir lo siguiente con Rafael Brandao Esta generación de culturistas es muy diferente a las generaciones anteriores Es evidente que muchos de ellos están tratando de proteger su salud En el sentido de no poner el cuerpo tanto en estrés A la hora de estar compitiendo, no es compitiendo, a la hora de estar en la carrera como culturista profesional Él ya está clasificado para el Mister Olimpia Es cierto Pero él había anunciado que iba a competir Ahora yo no sé, se dice que supuestamente, bueno, se retiraron a última hora Porque Rafael Brandao estaba esperando que su coach, Chris Aceto, diera la determinación Si valía la pena ir Oye, pero es que es raro, a cinco semanas del evento Porque quieren supuestamente enfocarse en el Mister Olimpia para tratar de hacer un top 6 Yo no sé, amigos Eso es una meta, evidentemente Pero yo no creo Y es que es tanta distancia de tiempo Antes era menor El Arnold Classic era en marzo Y antes el Mister Olimpia era en septiembre Podía variar A finales de febrero Arnold Classic Principios de marzo Mister Olimpia Agosto, septiembre Siempre ha sido así Agosto, septiembre Pero en este momento son 14 meses Y todavía en este Entre este Arnold Classic Y el Mister Olimpia Ahora el Mister Olimpia es en diciembre Escuchen, septiembre Octubre, noviembre, noviembre Dice tres meses más De lo que normalmente antes era Oye, yo, amigo Yo considero, sí, hay que cuidarse Pero tampoco en exceso Si hay mucha preocupación Y yo lo digo muy claro Yo lo veo de esta manera Si hay mucha preocupación, amigos Entre ustedes más piensan Que algo les va a ocurrir Les va a ocurrir Si ustedes piensan Que nada ocurrirá Nada ocurrirá Pero sí Agarra la motocicleta Y ustedes van a pasar Ustedes van a pasar No, van a ver Cómo pasa una cuadra A una velocidad Que así tenga el pare Para los vehículos Que pasan por el otro lado Es súper peligroso Hacer esa maniobra Vean No, señora Eso sí no le tiene miedo Bueno, amigos Veremos qué pasa con Brandado En el Mister Olimpia Ya sabemos que no va para El Arnold Classic Vamos a pasar la página Y hablar De nuestro amigo Flex Lewis Porque hay una Un pequeño debate Con esta situación De las invitaciones Es cierto Él si no va Para el Mister Perdón Él para poder ir Para el Mister Olimpia Tiene que clasificar Porque la regla Lo dice claro La única persona Que puede competir En cualquier categoría Si se quiera cambiar Ya habiendo participado En un Mister Olimpia Es la categoría abierta Si un Un ejemplo ¿Quién es el Mister Olimpia? Big Grammy Pero imagínense Big Grammy bajando de peso Para ir al Clase F6 Antes de Big Grammy ¿Quién fue Mister Olimpia? Vamos a decir Que a nuestro amigo Brandon Hedrickson Hedrickson Imagínense Corey Brandon Corey Se les ocurre O se le ocurre Pero Dios mío ¿Qué me está pasando hoy? Yo debería editar todo esto No, vamos a dejarlo Ok Brandon Corey Toma la decisión De irse al Clase F6 Imagínense Todo el quilaje Que tiene que bajar Bueno Él ya fue Mister Olimpia En la categoría abierta No hay ningún problema Él puede participar En el Mister Olimpia En la categoría Clase F6 Sin tener que clasificar Pero al revés No funciona Si nuestro amigo Chris Bonsted Quiere competir En la categoría abierta En el Mister Olimpia Tiene que clasificar Bueno, lo mismo Tiene que hacer Flex Lewis Pero la gente dice ¿Por qué no termina De ganarse Como cualquier otra persona Supuesto Para el Mister Olimpia Que compita Y clasifique Bueno amigos Ya nosotros Tenemos una experiencia Con Big Ramy Eso va a quedar Ahí en la historia Big Ramy Fue invitado En el 2020 Y terminó ganando No solo eso No solo ganó Miren lo que sucedió En el 2020 Cosa bien extraña Lo invita Gana El Mister Olimpia Y además de eso También gana El Mister Olimpia Del pueblo Le juro Que hasta estas alturas Yo no sé Donde es que hay que votar Para poder votar Y elegir Al Mister Olimpia Del pueblo Yo no sé Donde hacen eso Amigos Y eso que yo soy curioso Y ando buscando Por todos lados Cosas Yo todavía no he visto Donde se vota Lo que si les puedo decir Que bueno Flex Lewis Va a estar en la categoría abierta Eh Chance de ganar Eh No sé Yo lo veo difícil Aunque en la vida Nada es imposible Cierto Pero Si quiero comentar Que Hadi Chopin Le puede dar Lo que pasa es que El condicionamiento De Hadi Es mucho más brutal Que el de Flex Lewis Aunque Flex Lewis Se ha enfrentado A Hadi Y Hadi Nunca le pudo ganar Pero La última es que Se enfrentaron Los dos Bueno amigos Digan ustedes Lo que quieran decir Pero Es que yo no fui El único Que vi eso Muchas personas Dijeron que Flex Lewis Le regalaron Esa victoria Porque Dicen ustedes Bueno Eso es la política Amigos El evento Que fue en Asia Si usted es el dueño Del evento Le sale mucho mejor Que gane Flex Lewis Que venía de ganar El Mister Olimpia Y usted tener a esa persona Como uno de los ganadores De ese evento Le da más prestigio Al evento Que Nuestro amigo Hadi Chopin Para ese entonces Hadi Chopin Todavía no era El Hadi Chopin De hoy en día Que está ya En la categoría abierta Y le está dando pelea A cualquiera Que se la atraviese Ustedes Saben que Hadi Chopin Desde que compitió En el Mister Olimpia De que comenzó A competir En el Mister Olimpia Siempre ha estado En el primer llamado Debutó estando De tercero Volvió después De cuarto lugar Y ahora volvió A quedar de tercero Entonces quiere decir Que Hadi Chopin Es entre los mejores Competidores De este planeta ¿Cierto que sí? Vamos a ver Que ocurre Lo cierto Que hay que esperar Que se monte Sobre la tarima Para ver si Realmente es competitivo Y sería bueno Ver a nuestro amigo Hadi Chopin Allá al lado De Flex Lewis Eso va a estar Buenísimo Ojalá Flex Lewis Vaya Ya Hadi Chopin Está clasificado Bueno le decíamos Lo mejor a Flex Lewis Aquí tenemos a Max Charles Max estaba Sacó una Actualización Max tiene tremendo físico Amigos Ustedes lo están viendo Allí Lo que pasa Es que no tiene El ángel No tiene La gracia de Dios Y me perdonan Por decir esa palabra Porque ustedes saben Que la persona Que no tiene La gracia de Dios Es un desgraciado Y bueno ¿Por qué lo digo? Hay personas Que realmente Tienen potencial Pero Las personas No se lo ven Este chico Tiene potencial Esto fue en el Chicago Pro Esa fotografía Hay que De tercero Pudo Haber quedado En mejor posición Bueno eso es lo que Decía Milo Sarser Que él debió Haber quedado De segundo Y no Brett Wilkin Que estaba Debutando En la categoría Abierta Después de Tres años Estando Sin entrenar Sin competir Perdón Entrenando Si estaba entrenando Venía el Classic Física Imagínense eso Pero Hoy en día Nuestro amigo Milo Sarser Ya nos está Preparando Aquí a Max Ustedes saben Quien nos está Preparando Nada más Y nada menos Nuestro amigo El alemán Dennis Wolf Dennis ¿Qué tal? Bueno sí No tiene Sí tiene experiencia En el sentido Pero no tiene Una carrera Como tal Vamos a decir Spin No, no Ni cerca Pero bueno Ahí está Haciendo lo suyo ¿Por qué Ella no está Con Milos? No lo sé amigos Eso Allí seguro Que bueno No hubo un acuerdo Y sencillamente No siguen los dos Trabajando Pero bueno Vamos a ver Qué ocurre En el Arnold Classic La carrera de Max Siempre ha sido así Promedio Lamentablemente Para algunos seres humanos Esa es la cuestión ¿Qué hay que hacer? Bueno Luchar No rendirse A pesar de no llegar A donde De pronto Le gustase Llegar Si no demuestra Que ha dado El todo Por el todo Sería una pena Pero a pesar De que él no llegue A donde le gustaría Llegar Que es ser El mejor De los mejores Hay una satisfacción Y esa satisfacción Viene de donde Él Se sienta a pensar ¿Qué ha hecho Para tratar De ser el mejor? Si ha hecho bastante Y él sabe Que es así Tenga la seguridad Que es satisfactorio A pesar de que No termine ganando Un Mister Olimpia O un Arnold Classic Ese es el punto Vamos a ver ¿Qué tal le va A Max Charles En el Arnold Classic? Tienes que clasificar Para ir al Mister Olimpia Se despide Como siempre Robert Opedal Con la señal de costumbre Paseo amor Bienvenido a The Lifter Crew Regístrate con Facebook Google OAP Introduce tu edad Altura y peso Ahora escoge tu objetivo Si no lo tienes claro Pulsa Recomiéndame Introduce tus perímetros Y The Lifter Crew Lo hará por ti A continuación Completa el test Ya tienes tu plan principal Para entrenar En gimnasio Como alternativa También dispondrás De entrenamientos En casa Con banda elástica Y mancuernas Y en exterior Con TRX Para el plan de alimentación Podrás escoger El tipo de cocina Y el plan Que mejor se adapte A tu objetivo Y tus gustos Introduce tus datos Y lo obtendrás Una vez calculado Tu plan nutricional En el plan de alimentación En el canal encontrarás 5 comidas al día Y 3 opciones de menú Para cada una de ellas Además Dispondrás de la pestaña De días de descanso La cual te dará Las cantidades ideales Para cuando no entrenas En el apartado de progresos Podrás introducir tus medidas Y ver tus mejoras en el tiempo Mes a mes La aplicación te dará Una progresión lógica De tu entrenamiento Según tu grado de implicación Ya estás listo Para entrenar Como un genio Muchas gracias Y escuchas ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina